¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Ya nos vemos en el próximo! ¡Muy bien! ¡¿Dónde está la sauna?! Los hombres en la piscina están terminados voy a ponerla ahí, les voy a enseñarles ok? ¡Suscríbete! ¿Qué huele? ¿Qué huele rico? ¿Verdad o no? No, eso es lo que huele, huele bien ¿Verdad? ¿Verdad? Yo estaba diciendo que no puede ser tan bien ¿No? Estás muy bien trainado ¿Verdad? ¿Verdad? Marquis es muy bien trainado, he picks up all the tools and everything Estoy feliz, plug that in Está llenando, tiene peso lleno Mira el unicornio Vamos a botar agua Estamos en la tienda de piscina ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la tienda? No me acuerdo Venimos a comprar Mira la de Grecia Esta es la que habíamos dicho la otra vez La de la esquina Esta es para la esquina y esta es para el centro ¿Eso era? Esa vale 19 Mira aquella Oh, la de la piedra Vamos a comprar una piedra Sí, por lo menos una Ok Mira, esta tiene luces Cambia, mira que lindo 60 pesos Esa vale 13 pero se ve Como si fuera de chiquito No me gusta Esta Esta ¿Qué tú crees esa? Pues eso va así Se ve mejor esa, ¿verdad? Sí Porque es blanca No se ve Puedes coger una para probar ¿Cuánto vale esa? No sé Esa vale 29, baby 29 Ok Pero Estoy viendo el splash que hace Comparado Vamos a menos el mismo Eso es bueno Para dar el don nene Ya veo Pero de dónde Oh, mira ¿Estás viendo? De lo mismo que es No sé ¿Puedes ayudar a dividir? También Puedes ir en el medio ¿Qué tú crees? No sé No me No me No me No me No sé Mira Miren Se parece al juego Que estaba jugando Addy ¿Te acuerdas? En el field day En el field day Este, este Mira Mira Esto sería bueno Para ponerlo afuera Del Tres galones Con limonada Está nice ¿Es una o eso? No Esta es una escolar No sé Eso me gusta 10 pesos Está barato Comparado Con Mira los huevos No, yo sé Me gusta Extra Mira Mira eso 5 pesos ¿Cuál? Eso Esto Sí Pero No es eso No sé Que van más cosas No es eso Es que Oh, que tú ya sacas esto Pues se lo puedes poner Es el mango El mismo mango del otro Sí Y puede llevarte dos Y te caben más cosas Debe Ok 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 Más o menos Es lo mismo Pero eso es como Para poner Cosas de Ah, ventales I don't know Es bien grande Oh El mango Lo puedes sacar fácil Está bien Lo vale Son dos pesos Más Por un mango Por un mango Dos pesos Dos pesos Por un mango Ay, baby Ahí está Este Son las cosas Estas ¿Verdad? Ajá Dile huepa One, two, three Happy, happy birthday You're the, you're the, you're the, you're the way Happy, happy birthday No more than us Hey, happy, happy birthday Hey, hey Happy, happy birthday Happy, happy birthday No more than you Dile huepa Mi verde, Nora ¡Gracias! oye, ¡gracias! ¿y tú eres algún día? ¿as algún día salvo oscuro? ¿y tú eres hoy? si tu corazón está fatigado esta como, corriendo rápido ¡pues duelo con calma! los tickets de... los tickets de AEN los tickets de AD yo yo corta bien la fruta yo yo chile let me see your hair baby oh que lindo i know i want to try